El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene listo ya el primero de los seis tramos de ascenso. Se trata de 290 metros de longitud ubicados en el sector del Jardín, sección que Ingeniería de Tránsito estará demarcando en las próximas semanas. La ingeniera Gisela Alfaro, viceministra de Infraestructura, explicó que en este primer tramo se invirtieron 48.5 millones de colones en labores de relastreo, movimientos de tierra, lastrado con grava, base de piedra, carpeta asfáltica y sistemas de drenaje. Este tramo inicialmente era de 290 metros, se pudo ampliar hasta 430 y tiene un carril adicional de 360, lo que permite con toda seguridad que la carga, el tránsito pesado pueda orillarse y permitirle a los demás usuarios que pueden circular a una mayor velocidad continuar y esto va a favorecer tanto las condiciones de tránsito como las de seguridad. Las seis etapas que contempla el proyecto tienen un costo de 211 millones de colones, que una vez listas permitirán reducir los tiempos de recorrido tanto para quienes movilizan mercancías hacia los principales puertos del país, como para los habitantes que deben viajar a la capital o al sur de Costa Rica. Alfaro indicó que los otros dos tramos contemplados en esta primera etapa del proyecto son los ubicados en la zona conocida como la Piedra del Santo, donde se trabajará en 682 metros de longitud y en el sector de división que contempla un carril de ascenso de 264 metros. La programación se tiene hecha para ejecutarlo de acuerdo al que tenga condiciones más favorables para poder avanzar en tiempo y forma mientras se van resolviendo algunos temas de reubicación de servicios públicos o de algunas invasiones en el derecho de vía que se están gestionando. Más adelante, en una segunda etapa de ejecución, vendrá la intervención de los tramos ubicados en San Rafael Norte, 420 metros, Tolomuco 320 metros y Siberia 500 metros.